Bienvenidos chicos a su podcast de Grandocomics, su podcast de cómics chileno para el mundo. Aquí estamos con Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal todos? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Y está Vicente? ¿Cómo estás, Vicente? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que haya sido una muy buena semana y nada, veamos que estamos iniciando el nuevo mes, julio, y estamos llenos de memes y probablemente vamos a estar llenos de memes los 31 días de julio, así que aguántaselo porque es parte de él. Mi nombre es Rodrigo y como bien dijo Vicente, como es inicio de mes, estamos en ¿Qué estamos leyendo para este mes de julio 2021? Y como siempre vamos a hablar de lo que efectivamente estamos leyendo todos. Bueno, Fernando, noticias, cuéntanos, cuéntanos. Las noticias de esta semana han sido pocas, breves, ínfimas. Y bien faranduleras, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Eh... En realidad ni siquiera voy a tomar esa, así que... No, es que ya es cosa de ellos, pues, sí. No, o sea, por eso son bien breves las noticias. Una que salió el nuevo trailer de Master of the Universe, Revelation, que ya nos cuento un poquitito más de la trama respecto a esta continuación de parte de Kevin Smith en la serie Netflix que está por estrenarse, que todo el mundo está ansioso y ya los juguetes se están acabando. Pero esa es la línea original, Origins. No la nueva... Es de los juguetes de la línea Origins. Así es, pero la calentura de Master of the Universe como... Está aumentando. ...requicia está colapsada. Es difícil encontrar. Es que la serie, en este momento, las tres series que tiene Mattel en juguetes de Master of the Universe, de Motu, son Classic, Origins, que es la que llegó acá a Chile, y Revelations. Pero ya empezaron a sacar las figuras de la serie. Entonces es muy probable que una vez se estrene la serie el 23 de julio, esas figuras vayan a volar de su estante. Así que la gente que quiere comprar esas figuritas de He-Man, traten de hacerlo pronto. La gracia que tienen las clásicas... Aprovechen ahora, porque si no van a perder y los revendedores se van a aprovechar. La gracia que tienen las clásicas son el diseño antiguo, el original primero de Motu. Las clásicas son las de imagen... A ver, la clásica es la imagen vintage, pero tiene mayor movilidad. Más articulación. Ya, tiene mayor articulación. Las Originals son las que se parecen más a la antigua, a la vintage, pero también tienen un poquito más de movilidad. Y esas son las que estaban llegando acá. Y las Motu Revelations son con el nivel de movilidad que tenían las Motu antiguas del 2002. O sea, finalmente yo veo esta serie, veo lo que están mostrando. Y de verdad parece la tercera temporada que nunca se vio de He-Man en donde salían los hombres serpientes. De hecho, parece que eso fuera. De hecho, literal, parece que eso fuera. Hay que ver cuando se estrenen. Tiene un montón de quiños. O sea, por ejemplo, te salen hablando sobre la división de la espada del poder. Es bien importante eso, porque eso es parte de la mitología de He-Man que en la serie se había perdido un poquito. Se conoce más por los cómics y por los mini cómics que venían dentro de los juguetes. El porqué Tila, por ejemplo, va a iniciar esta búsqueda, se va a explicar inmediatamente. La serie va a estar, lo otro es que la serie va a estar dividida en dos partes. Esta es la primera tirada de capítulos. No sé cuántos capítulos van a ser. Me da la impresión que podrían ser ocho. Como trabaja Netflix, podrían ser ocho. Rara vez son más de diez. Son muy pocas las series. Claro. Y después van a tirar la otra parte, que es la segunda parte de la serie. ¿Hubo noticia en todo caso esta semana con Transformers o no? Ah, no, fue la semana pasada. No fue la semana pasada. Ya la mencionamos. Ya todos saben que Ron Perlman va a ser la voz de Optimus Primitivo. Estuvimos hablando de eso. Sigue, Fernández. La otra noticia es donde... No puedo hablar más. O sea, pero antes que eso. Si tiene la oportunidad de ir a un supermercado, que no voy a decir el nombre, y a una tienda, que no tampoco voy a decir el nombre, porque por internet va a ser difícil conseguirla a un precio adecuado. Chicos. Y tiene la opción. Vaya, adquiérala. Yo les voy a comentar. Mira, yo sí puedo darlos porque son más de un supermercado. No solamente que el líder la esté vendiendo, que era el supermercado que Fernando estaba indicando, o Ripley. Ya gente me comunicó que en París, la tienda París, también están las figuras, están en el mismo precio. Y de hecho ya parece que levantaron el cierre exclusivo que era para Ripley y para líder, porque en el Jumbo también están apareciendo. Y están en el mismo precio que son 13 lucas. Y que es accesible y es muy bonita la figura. De verdad está muy, muy bonita. Incluso están... Si no te gusta el pintado, puedes customizarlo. Bueno, eso ya es un poquito, no sé. Está temblando. O estaba temblando. No, viejo, creo que tu cubo de líder está muy fuerte. No, 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 no. No se estaba temblando. No, no, no. No, no, aquí hay todo. No, va por ahí. ¿Sentiste algo, Fernando? ¿Sentiste algo, Fernando? No, sí. Nada, nada. Pura mentira, pura mentira. El trago está cabezón. El trago está cabezón. Está suavecito. Suavemente cabezón. No, suavecito. Cuando sea un poquito más fuerte va a ser Jim Beam solo, así que no hay problema. Bueno, no sé. Tal vez cuando se estrene la serie. Lo cenario. Porque está interesante. También yo creo que es importante, bueno, ya lo dijimos un momento, que el chiste que este Kevin Smith ahí es porque... O sea, el chiste, uno de los chistes que Kevin Smith ahí como director es que es un tipo que es fanático de las banquicias. Entonces, es un gran tema. Tenemos el ejemplo Mandaloriano, yo ya lo dije. El Mandaloriano, la serie de Star Wars sobre el universo Star Wars en Disney. Fue dirigida y producida por dos fans de Star Wars. Fan hardcore. Nivel, yo me hago mi propio traje para ir a la Comic Con. A ese nivel. Entonces, que fanáticos estén haciendo la serie está interesante como... A ver qué resulta. Ojalá funcione bien, porque también hablamos de la mano de... Ojo que eso es una garantía, pero también puede ser un riesgo. Lo hablamos... Porque te lo digo, tenemos ejemplos para tirar, huevón, al aire. Frank Miller, huevón, se supone que era el regalón, el alumno querido de Will Eisner, que hizo una mierda de película, huevón, sobre The Spirit. Y ahí, ante eso, no hay nada que decir. Y además Kevin Smith ha perdido la mano también como director. No podemos negar esa cuestión. Kevin Smith, huevón, de repente nos empieza a mejorar el ánimo, huevón, y se manda guatazos como tos. ¿Otra noticia, Fernando? Sí, pero una realidad no tan noticia. Sí, sí o sí. Es el destino que va a tener Peter Parker en Amazing Spider-Man a partir de septiembre. Tema, tema. La que volverá en octubre Ben Reilly. ¿Quién es Ben Reilly, Vicente? Esto lo hiciste con toda la intención, huevón, porque no tenías que mencionar este... Así como vamos, nos están encerrando con el tema de la saga del clon, nos están encerrando con la saga del clon. Bueno, ¿sabes qué? La saga del clon, vamos a hablar de ella, yo creo que vamos a hablar antes del lanzamiento, y yo espero que hablemos de las dos sagas. De las tres sagas, en realidad, que podrían ser dos capítulos. ¿Y para qué no vamos a hablar? La saga original. ¿Y por qué no mejor nos martillamos los dedos, mejor? Una cosa así. Bueno, pero es que, ¿sabes qué es necesario para que la gente pueda entenderlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la saga del clon, si bien es una historia que no dura más de tres números en la edición original, es una historia cortita del Hombre Araña, después tomó mucha relevancia en los 90, que fue precisamente por lo cual Rodrigo dice que nos vamos a martillar los dedos. Ya que fue una saga que duró en papel, fueron dos años, y en la realidad fueron cuatro. ¿Eterna? Y se hizo eterna porque Spider-Man en ese momento estaba sacando cuatro series. Sí, no, además era la época del Grimm and Gritty, o sea, la idea era hacer golpe de efecto. Radicalizar un poco a los personajes. Sí, no, radicalizarlos, darle golpe de efecto, ¿no? Sí, bueno, tiene todos los vicios de la época reducido en un solo arco argumental, la saga del clon. A pesar de lo que sentía Mark Ruhlgang, el gran artífice de Marvel a fines de los 80, principios de los 90, el gran editor que tuvo Marvel, un tremendo guionista, además, ayudó a que el Hombre Araña se revitalizara con el tiempo, porque al haber traído a Norman Osborn de vuelta, logra darle ese peso del gran villano detrás de todos los males de Peter. Finalmente Norman Osborn se convierte en lo que siempre debió haber sido el Duende Verde, el peor enemigo del Hombre Araña en todo sentido, en todo sentido. Es alguien que lo quiere, que le tiene cariño, que por momentos lo trata como un hijo, pero que no puede olvidar el hecho de que ese chico también lo ha superado. Y tiene una fijación enfermiza con Peter en ese aspecto. Entonces, después hubo una especie de saga que se llama La conspiración del clon, donde a Dan Slott le dan permiso y trae de vuelta a Ben Rayleigh, que es un personaje de mierda, y de verdad es un personaje de mierda. Ben Rayleigh era un clon de Peter, el clon de los años 70, supuestamente muere en la pelea con Peter, después aparece en lo que nosotros conocemos como la estructura de la saga del clon original, o sea, la saga del clon de los 90, que es la que odia a Rodrigo, en donde aparecen varios clones de Peter, entre esos Kane Parker también. Ojo, déjame dar una pequeña referencia. No es tanto que odie el argumento en sí y la historia en sí, que me parece que en su momento era largo, pero tenía momentos muy entretenidos. El problema es el final. El final te mata todo lo que tú estés leyendo. Es como, todo esto fue un sueño. Todo lo que tú estés leyendo es un sueño, no era así. ¿Qué viene de lo que pasaba en ese momento en los cómics? El tema del golpe de efecto, el plot twist exagerado. Es más simple, era de verdad, y con los años yo creo que cualquiera se da cuenta, era, ni siquiera es que fuese un riesgo, era una estupidez tan grande haber tenido un hombre araña, un Peter Parker, por 30 años o en 35 años, construyéndolo, haciéndolo querible, haciéndolo cercano a los lectores, haber crecido con él, y que de repente Marvel dijese, ¿saben qué? Este hueón era falso. No era, no era. Nunca fue Peter Parker. Y en vez de vivir con esa sensación, bueno, después retroceden. Todos sabíamos que iba a pasar. El tema es que Ben Reilly estaba muerto, güey. Era innecesario, y el clon que estaba funcionando, y ha funcionado dentro del universo del Hombre Araña, es Kane Parker. Es Kane. ¿Por qué? Porque Kane tuvo que hacer todo el viaje de mala forma. Él era el clon fallido originalmente, él era el que estaba dañado, él es el que lo pasó pésimo, porque se volvió, se convirtió en un asesino por todo lo que se estaba pasando. Y después se reformula, y empieza el viaje del antihéroe, digámoslo. No el viaje del héroe, porque él nunca va a volver, va a ser un héroe en sí, pero sí va a ser una persona que se arrepintió de lo que hizo. Y Peter lo ayuda en eso, y Peter crece y cree en él, y termina convirtiéndose en una especie de hermano mayor díscolo, que es como el hermano mayor que se mandó todas las cagas en la casa, pero que en el fondo él es un buen hermano y quiere a Peter. Y Peter es el buen hermano que es el hermano más chico. Esa relación era perfecta. Y la araña escarlata que valía la pena es Kane Parker. Cuando te traen de vuelta a Ben Rayleigh, es a título de ninguna weá, escriben una serie del personaje insistiendo en que tenían que ocupar a este personaje otra vez, y te escriben una historia que es horrible, con un personaje horrible, para seguirtelo tratando de poner en la cara. Entonces, yo creo que hay que esperar un poquito para empezar a leer esta historia que se va a llamar Spider-Man Beyond. ¿Por qué razones Ben se va a convertir en el hombre araña de nuevo? No lo sabemos, pero de partida ya comienza siendo un imbécil arrogante, que siempre fue Ben Rayleigh, un personaje mierda, un hueón insoportable. Es que lo han transformado en eso también. A su favor, voy a decir que en este caso es Patrick Gleeson, ex dibujante de gran historia de Superman y de Linterna Verde. Y de Batman. También, por supuesto, Batman y Robin. Batman y Robin. Él es el encargado, la columna vertebral, tanto en el guión como de la parte gráfica, porque aparte, dentro de quienes los van a apoyar, porque se supone que el título va a salir, no sé si son dos o tres veces al mes, o sea, a esa buena certeza, está una de las artistas co-creadora de Morales, que es Sara Pichelli, que ella va a complementar. No sé cuánto va a durar, porque quedé decepcionado de su trabajo en Cuatro Fantásticos. Te lo digo a ti, Sara, te lo digo en tu cara. Me decepcionaste que hayas dejado los Cuatro Fantásticos votados, porque ías como avión. Con hacer una serie de un personaje de mierda. Muy mal, muy mal hecho, Sara, y es como avión en esa serie, y yo seguí en los Cuatro Fantásticos por ti, más que por Daniel Slott. Ahora no sigo por Daniel Slott, pero eras tú, el 70% de mi interés por esa serie. ¿Cómo se ha ido redimiendo, güey, en Daniel Slott? ¿Cómo se ha ido redimiendo, güey, en Daniel Slott? Y es importante, como Daniel Slott se ha logrado redimir, güey, en de verdad, en los Cuatro Fantásticos. El tipo comenzó siendo un guionista que nadie esperaba mucho de él en los Cuatro Fantásticos, y esa es la verdad, porque su etapa en Tony Stark, Iron Man, es parejita nomás, y es regular, no es mala, no es buena. Y en los Cuatro Fantásticos ha logrado agarrar mucha fuerza, mucha fuerza. Y se nota que hay un fan detrás de eso, y se nota que el tipo conoce el material y conoce a los personajes para poder haberte contado, haber logrado contar las historias que cuentan. En el caso de esta cuestión del hombre araña, Billion, duven, puta, suena... En dos años más, güey, Peter Parker va a volver, güey, y Ben Reilly va a volver a desaparecer, y ojalá, güey, desaparezca para siempre. Lo típico. De nuevo. Lo típico. No, qué güey, ni qué derra. Y que si hay otro Spider-Man que está ahí ayudando, o un nuevo este, o si quieren otro clon, güey, si tienen a Kane, güey, insisto, ¿cuál es el gusto, güey, en el segundón, segundón, güey, en el segundón, obsesionado con Peter, güey? Y lo otro es que la historia suena a superior Spider-Man. Porque lo que han revelado es que él, a través de la fundación Beyond, va a tratar de demostrar ser mejor Spider-Man que Peter, porque Peter no va a poder ser Spider-Man durante un tiempo. ¿Hacia dónde va todo esto? Esperemos que sea a lo que en algún momento se pensó que iba a ocurrir con la etapa de Spencer, y que Spencer lamentablemente no va a poder cortar. Que es que el Mephistazo desaparezca. Claro. O se reformule. Yo diría que ese es uno de los más grandes fallos que ha tenido la historia de Spider-Man en la vida que Mephistó. Bueno, Peter Parker tiene que estar con Mary Jane. Eso es. El Mephistazo ya se venía gestando desde que partió Spencer. O sea, tratar de limpiar todos esos temas con el misterioso personaje que se revela, no sé, como en el número 30 de Spider-Man. De Kindred. Del actual trabajo, es posterior a la saga de la cacería, y previo a la saga de los cazadores de... O sea... A la guerra de los siniestros. La guerra siniestra. Siniestro War es el último nombre que le pusieron ahora, o que se refiere a que van a aparecer los seis siniestros. Sí, pero antes de eso se revela el personaje con el que partió la saga de Spencer, que es un personaje medio creepy que aparece. De Kindred. Sí, de Kindred, que después se sabe quién es, pero no lo digas, Vicente. No lo digas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que debe haber sido el mejor giro que hizo Spencer. Sí, por eso que se limpió un poco lo que fue Brand New Day, que lo post... Aunque Brand New Day, debo reconocer que yo no había leído la que... Creo que debe ser el arco más digno que tiene esta reformulación de Spider-Man, que no existe el matrimonio con Mary Jane, y todo el hueveo que vino después. Es el arco de Kraven, pero el que viene después, cuando empiezan a juntar desde a poquitito los... Ya, pero eso tú cachai que lo hace Joe Kelly. No, si Joe Kelly lo hace Mark Waid. Sí, Mark Waid y Dan Slott, estaban los tres. El tema es que Waid deja las cosas como planteadas, pero el desafío lo hace Joe Kelly con Dan Slott, si yo tengo esos números. Y la cacería siniestra se llama ese arco, el final del desafío. Ahí te demuestra cómo, por ejemplo, lograron hacer evolucionar a Kane, a Kane Parker como personaje, y que logran empezar a limpiarte toda esta mierda. Si en el fondo, a ver, Dan Slott una vez lo dijo, a mí me huele mucho, tuve que estirarlo todo el mundo, todo el tiempo, pero creo que desde el día uno yo supe que Peter Parker tenía que estar con Mary Jane. Es una tontera. Fue una tontera, güey, y cuando salió la historia fue una estupidez del portumbuque, porque finalmente trataban de buscar, captar un público joven en el personaje, quitándole precisamente lo que lo hacía más atractivo como persona, no como héroe. Y si tú lo aterrizas, o sea, si lo comparamos un poquitito a lo que se evitó durante años, que fue que Superman y Lois tuvieran un hijo, y que tuvo que venir todo este juego de convergencia, renacimiento, para que esto fuese una realidad, y que ha funcionado, como bien se sabe, muy bien. Una buena realidad. Fíjense que si nos vamos bien atrás del tema del clon, en esa época, Mary Jane estaba embarazada. Sí. Pero es que a eso voy. Y el hijo lo desaparece. Todo de raíz es ese tema. Carlos Pacheco una vez quería ocuparlo de esos personajes. Sí. Y la respuesta que le dieron en Marvel fue, no, porque ese personaje está muerto. Pero bueno, si no mostraron eso, nunca se cuento. No, es que no podemos mostrar a una niña, huevón, siendo asesinada, público y todo. Y ahí uno puede decir, ya puede ser. Pero bueno, 10 años para decirle al público, no es que el personaje se murió. No, pero es lo que hemos conversado. Lo hemos conversado más de una vez. No, pero sí. Lo peor de todo, huevón. La reacción de Peter, huevón. Uno de los peores problemas que tiene Marvel es su incapacidad de dejar crecer a los personajes. Porque además contradice su propia política de somos reales y el tiempo transcurre. Bueno, si el tiempo transcurre, entonces los personajes tienen que crecer. Y tienen que pasar a la etapa que sigue. Además que tiene un reemplazo en Miles Morales. O sea, a Miles Morales le puede dar 20 años de adolescencia. Ese es el punto. Y yo creo que hay otro tema más importante. No tiene nada de malo que Peter tenga ahí un hijo. Si Peter tiene 30 y tantos años ya. Se supone que ya tiene 30 y tantos años. Por eso se tomó un poco la licencia Dan Slot con Renueva Tus Votos. Porque es dentro de alternativa como historia. Y por otro lado, tú lo ves como a un nivel narrativo. Ese fallo es tremendo. A la niña la secuestran, se la llevan y nunca más hablan de ella. La borran directamente. Y los escritores fueron de esa época. ¿Por qué Howard Mackie devuelve a Peter a la universidad? No, si no tiene sentido. O sea, un papá con esos poderes, con este nivel de conexiones, no lo va a buscar a su hija. Además que en la historia de Spider-Man, el tema de la familia siempre ha sido una de las cosas más potentes. La culpa que él tiene por el tío, el que él siempre está cuidando a la tija. Y en el caso de él, el ejemplo que él tiene es no. Tú no dejas votar a tu familia. Porque él era huérfano de entrada. O sea, no se dejan con toda la familia. Acordándome bien, les dan a entender de que se muere la niña. Pero no tiene mucho sentido, weón, que él no intenta averiguar qué pasó, weón, ni el cuerpo. Sí, muéstrame el certificado de defunción. Además, seamos sinceros, si tú no ves el cadáver, si tú eres un personaje en cómic y no ves el cadáver, ¿no crees que está muerto? ¿Qué le ha de creer a tu enemigo? No, si te la maté, no existe. No, o sea, tú vas a buscarlo. ¿Qué es? Vas a buscarla. Ojo, y es la misma weón que pasa con Teresa Parker. El personaje que hizo aparecer Spencer ahora, hace un tiempo. Y que no lo hizo, generalmente, Spencer, pero lo ha ocupado. El personaje de la hermana, weón, perdida de Peter, que es la hija de Richard y, ¿cómo se llamaba? La mamá de Peter, no me acuerdo. Entonces, es una hija que tuvieron y que era una hermana menor. Claro, que ella parece, de hecho, Mark Wader, que la integra del universo Marvel. Exactamente. Y ella ahora aparece y aparece como miembro de Chill y aparece siendo protegida, entre comillas, por Nick Fury. Y Peter, hay una situación que se da y Peter prefiere creerle. Le dice. Yo, o sea, si no tengo una hermana y aceptar esto, yo te creo. Prefiero creerle. ¿Sí? Si en el fondo, caché, es eso. Entonces, por lo menos no tiene mucho sentido que Peter no crezca, no evolucione, no se genere, weón, esa profundidad que le daba el matrimonio con Mary Jane. Eso es. Deshacer las cosas con esos recursos baratos, finalmente, porque es eso, nunca viene bien. Además que, como lector, te sientes traicionado. O sea, yo no soy seguidor de Spider-Man. Y yo sentí que, con el tema de la saga del cron, por ejemplo, yo sentí que, de verdad, aquí estaban jugando con uno. Porque al final de cuentas, te deshacen todo lo que estaba hecho a punta de machetazo. Esto no, esto no, esto no. Listo. Y es como, bueno, entonces, ¿para qué me contaste toda la historia? Me lo podría haber contado esto en cinco capítulos, estábamos bien. Pero dos años de publicación para llegar a ese punto no tenía sentido. No tenía sentido. Aparte que el crecimiento de los personajes se pierde, las conflictos internos. Eran cuatro series, weón, así que no eran dos años, weón, en el trito rigor, eran ocho años, weón, de serie. No, si, de verdad. Entonces fue mucho, weón, para contar una cuestión que al final no iba para ningún lado. Como pueden ver, hay opiniones sobre la saga del club. Hay. Hay. Bueno, otras noticias, Fernando. Ya, prepárense cuando hablemos de la saga del club. Ahí vamos a estar con un capítulo. Estuvimos hablando como 15 minutos, Agustín. Las orejas de Tom de Falco van a estallar, weón, en Estados Unidos, no te preocupes. Esa zona es la única dos noticias que tengo de la semana, así que. Ya. Faltó la última. La última que es de streaming. Llegó por fin a HBO Max. Ah, sí. Llegó con una oferta para el que no sepa, a futuro, ya no está, lo siento, no llegó, pero el que nos esté escuchando este mes de julio. No, no, Mes de julio hasta el 31. Hasta el 31 de julio. El que nos esté escuchando este mes de julio del año 2021, HBO Max llegó con una oferta a Latinoamérica completa del 50% de la membresía. Ahora, problema que tiene ese sistema, llegar a él no es especialmente fácil. Si lo haces directamente, no lo encuentras. Tienes que buscar como la oferta que está buscando, está por internet en una página web, clic, clic, y llegas a la oferta. Segundo, es una membresía, momento, es una membresía mensual. Si tú la cortas por el motivo que sea, la suspendes, no la pagas un mes, se corta y tienes que suscribirte de nuevo con el plan normal y no hay forma de pagarla anual. Tiene que ser mes a mes. Que por 3.000 pesos creo que no está mal. 3.500. 3.500. Para nada. No está mal. En mi caso, por ejemplo, aparece dentro de la página de... Porque yo tengo Movistar. Para los que tienen VTR, les dio suscripción inmediata. Pero hay una... Hay una jugada ahí. Hay una jugada ahí con la de VTR. Cuéntalo, Fernando. Cuéntalo, Fernando. Lo que pasa es que no es tan... O sea, habían dos técnicas. Técnicas entre comillas. Sí. Tú tenías... Te metías directamente a la página de HBO Max. Iniciabas tu sesión y te presentabas la cantidad de proveedores que tenían en este... Claro. Que tienen servicios. Y en este caso, bueno, al final estaba VTR. Pinchabas y eso inmediatamente te llevaba a la plataforma de usuario de VTR. Si tú te metías con tus datos, no accesabas a esto. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo de otra manera. Si en una tele inteligente o en un computador o en el celular, tú tienes que bajar la aplicación. Sí. La aplicación de HBO Max. La tienes que instalar. Una vez que la instalas, mete un nuevo correo y una nueva clave. Te tienes que crear un nuevo... Ojo, ese es un buen punto. Tienes que crear un usuario. De hecho, si tú eres el usuario de HBO, pero para validarlo, claro, para validarlo, es ahí donde metes tus datos de cliente VTR y ahí inmediatamente te aparece la plataforma. Claro. De hecho, si tú eras cliente de HBO o que te dijeron en un momento HBO Go se va a transformar en Max automáticamente, claro, te lo transformas automáticamente pero no accedes al beneficio. Tienes que crearte una cuenta nueva con un nuevo correo para obtener el beneficio del 50% de descuento. Y en teoría, ojo, en teoría, de lo que yo leí del disclaimer, es 50% para siempre. Para siempre. O sea, todos los usuarios que se inscriban ahora y paguen con este sistema van a tener el 50% de descuento por este mes. O sea, te inscribes este mes y para el resto de tu vida podés pagar la mitad. No sé qué tanto va a ser así pero eso es lo que dice el disclaimer. Así que eso. Y sobre lo que nos interesa como el tema comiquero en la plataforma hay cosas que faltan. No están todas las películas Warner animadas. No están. Hay algunas nomás, muy poquitas de hecho. Está... Claro, es que es el tema. Por ejemplo, habían dicho que va a estar Harley Quinn desde entrada no está pero se está por estrenar. Creo que viene la próxima semana. Sí se apareció al otro día. Ya. Sí. Estuvo un día nuevo y después sí. Ahora, problemas... Están apareciendo de a poco. Están metiendo cosas de a poco. Sí, porque la plataforma tiene problemas. Los subtítulos son un enorme tema. Los subtítulos... Oye, Es que se ve una configuración. No, no. Y no vienen centrados. No, vienen mal, mal, mal la cuestión. Y de hecho, al principio, los primeros días no venía con la posibilidad de agrandarlos, cambiarle el color, ponerle fondo... Hay detalles como, por ejemplo, la sección de Adult Swing tiene seis series nomás, pero se van a ir agregando el resto. Sí. El punto es que está, por ejemplo, Robo Chicken está completo. Eso voy a comentar, que Robo Chicken está entero. Rick y Morty está al día. ¿Qué quiere decir? Que se estrena el capítulo el día domingo y aparece subtitulado y hablado en español el día lunes, como lo está haciendo Warner en el canal en el cable. Así que ya está. La diferencia es que ellos ya tienen el capítulo de Multiplicity. Warner se atrasó una semana. El Multiplicity lo van a estrenar para este día lunes, me parece. Pero el tema es que ya están dando los capítulos. Creo que Batman de Anime Series al final se apareció. No, no apareció todavía. Todavía no apareció. Todavía no apareció. Todavía no apareció. Ya, pero... Pero Harley Quinn... Está Harley Quinn. Bueno, hay que pensar que llega Titanes, está el lado de un patrol, está la historia de las linternas verdes está ahí también que no la he visto entera así que los voy a ver ahora. Está Just a Click Action. Sí, está Just a Click Action. Está también la de la... La... Super Hero? La Super Hero Gears? Super Hero Gears la... La secundaria Super Hero Gears. Así. High. No me acuerdo el nombre completo pero eso. Está eso. Que es la primera. Hay un montón de cosas que sí están y hay un montón de cosas que no están. Target completa también. Está la Doom Patrol pero eso ya viene como de HBO. Está la Doom Patrol, Stargear, Watchmen. Están todas esas series están de entera y están disponibles de entrada. Hay un montón de cosas pero faltan cosas y es el chiste. Es como que me anunciaste y no me has cumplido todavía. Ahora, yo creo que es porque, claro, se enfrentaron a estos problemas de plataforma de entrada el tema de los subtítulos es tema. Es un enorme tema porque no se ven bien porque no están centrados y hay uno que está acostumbrado a leer los centrados. Es complejo. De hecho, yo vi en 1917 que no la había visto. La vi el otro día y al final tuve que verla en el castellano porque de verdad los subtítulos me estaban mareando porque aparecía una parte de la frase acá otra parte por allá después acá de nuevo no tiene sentido. Así que nada. Pero bueno, al menos la plataforma está interesante para lo que nosotros esperamos de las series animadas Warner que es lo que es lo que queremos sea más sincero es lo que queremos ver desde esta perspectiva. No estoy diciendo que el resto de las cosas no me interesan. La Liga de la Justicia. Completa. Liga de la Justicia completa. Superman completo. Sería interesantísimo. Bueno, a todo esto y le mando un saludo al tío Víctor que nos ve siempre. Ayer él se había juntado con Eduardo a ver Liga de la Justicia la Justicia es gris. Están las dos versiones de Snyder. Sí, están las dos versiones que me parece un poquitín ridículo que no esté en la otra saga y esté en las dos versiones. Está bien. Está las dos. Está la Liga de la Justicia de Snyder y está la Liga de la Justicia de Snyder blanco y negro. En gris como lo dice el muchacho. Y nada, bueno, habrá que seguir esperando a que se llene un poquito más el catálogo pero me parece súper bien la oferta, güey. Ah, sí, se nos ha estado olvidando algo, güey, de la noticia anunciada. ¿Qué pasa? Good Omens Ah, verdad, dos. Segunda temporada. Que lo conversábamos es como ¿y qué van a contar si el mundo casi saca y lo salvaron? El libro se terminó. El libro se terminó. Tú caché que Gaiman puede contar una precuela, puede contar una secuela. Recuerda que la serie termina. Tiene que pagar las pensiones por eso. Sí, yo cacho, güey, porque... Oye, ese güey, no es chiste, güey, tiene como tres hijos mayores más la que... El chico que tiene con la Palmer. Él tiene... O sea, con respecto a los hijos mayores, él tiene todo cubierto, si no te preocupes, el tema, güey, no sé, bueno, pero esos son güeyas de él. El tema es que Good Omens tiene que ver... Puta, se supone... Te quedaba igual a pesar de que el libro termina precisamente en ese punto, te quedaba la sensación que podía contar algo más. Recuerda que ellos queman sus naves, güey, con los ángeles y los demonios. Eso es lo que te voy a decir, al menos de la perspectiva del ángel y el demonio, quedan los dos vivos, o sea, que se puede considerar vivir a su existencia, y quedan en la tierra, por lo tanto, y quedan, al parecer, incólume en sus poderes, eso es lo más gracioso. Ellos quedan incólume en sus poderes, quedan vivos, quedan en la tierra, y a los ángeles, que son unos malditos yupis, güey, no les va a gustar, güey, no les va a gustar, güey, no les va a gustar, pero, el hermano dijo bien claro que esta secuela ya estaba planificada con el señor Pratchett. Y que probablemente estaba el borrador, ellos siempre hablaron de una continuación. O puede ser la excusa, no sé, porque había un borrador que no sé cómo sacó, no sé cuánto tiempo, el hijo de Tolkien, saca papel confort del papá, puta, acá hay un elfo, voy a escribir una historia. No vamos a comparar, güey, a Christopher Tolkien, güey, aunque no me dice cinco minutos de comentarios, güey, hay muchos fanáticos de Tolkien que quiera a Christopher Tolkien por haber hecho eso, porque les dio más al demundo, ¿estás ahí? Pero claro, yo estoy contigo en el sentido de que, o sea, cómo exprimirle la sangre del papá incluso muerto, no sé, bueno. O sea, bueno, mira, el ejemplo más claro de un tico que sí sabe escribir es el hijo de Frank Herbert, güey. Sí, bueno. El hijo de Frank Herbert, terminó las dos últimas novelas, él es el que las escribe de la saga Corrino, si no me equivoco. Creo que sí. Las casas capitular estaban escritas en conjunto. Bueno, ahí hay un tema en todo caso, porque si bien yo soy admirador de Gaiman, creo que todos lo somos, lo cierto es que el que era divertido de ese dúo era Pratchett. Gaiman es muy inteligente y todo lo que tú quieras, pero divertido, divertido, no, es que era divertido era Pratchett. No, no es humorístico, no tenías humor británico, güey, que te hace reír, güey, y que de verdad te hace cagarte. O sea, para los que no han leído buenos presagios, de verdad se están perdiendo una lectura muy divertida, muy grata, muy entretenida, y que en algún momento si te pilla de buen humor te puede hacer reír fácilmente. o sea, las notas de pía de página que tiene, que son típicamente Pratchett, es una marca Pratchettiana completa, son muy divertidas, y la perspectiva de algunos personajes, no, de verdad. Así que ahí vamos a ver, pues no sé, habrá que ver lo que siempre decimos, habrá que ver la obra terminada y ahí daremos nuestra opinión. Tenerle paciencia. Y es un poquito feo. Así como lo dijo, como lo dijo el gran, Grant Morrison, que curiosamente, yo vengo diciendo a esta güey hace tres años, pero ahora salió, güey, lo dijo Grant Morrison, no, de hecho lo vengo diciendo desde que salió ese videojuego, güey. Superman no se volvería un tirano, no se volvería un dictador, porque muera Lois, y ante esa güey no hay nada que hacer, porque Superman tiene unos valores familiares, unos valores entregados por su padre que son inquebrantables. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque Morrison salió a dar una entrevista esta semana, a título de una entrevista que estaban hablando de varios temas y le preguntaron sobre qué le parecía el Superman de Injustice. Y él dijo que de hecho el videojuego era entretenido, que lo encontraba simpático y todo, pero que no se lo podía tomar en serio porque finalmente Superman no podía terminar así, era ridículo. Estamos de acuerdo. Creo que todos pensamos más o menos igual, ¿no? O sea, no nos complace esa perspectiva del personaje y atenta contra toda la naturaleza básica del personaje. Que no tiene que ver con el personaje. Si Superman no va a terminar así, pues güey, viene de una familia que le enseñó valores profundos. Los que leyeron, por ejemplo, la etapa de Bendy se van a encontrar que en algún momento dentro de la historia, y yo no voy a contar que con mayor profundidad de eso, él está perdiendo el control por una situación que se da y recuerda a sus papás. Sí. Y recuerda lo que le decían sus papás y él decide en realidad, sí, tienen razón y mis papás me enseñaron de otra manera y él lo asume así. Bueno, eso, esas creo que son las noticias de la semana. Estamos bien. Ya, vamos entonces con el tema de esta semana. Como les dijimos, chicos, el tema de esta semana es que estamos leyendo. como siempre el primer fin de semana del mes nos juntamos a eso. Vamos a empezar con Fernando. Yo solamente traje uno así que voy a ir en medio y si él no alcanza va a tener uno. ¡Vicente! ¿Qué? ¡Vicente, juegue! Comienza tú, Fernando. No, comienza tú. Ay, son tiernos. Ay, que estamos tímidas. Ya. Espérame un poquito, voy por el... Mientras tanto, les comento, chicos, tenemos una página de Patreon para que ustedes, los que puedan y los que quieran, nos apoyen para la producción de este canal. Tenemos dos tipos de membresía, una membresía de 5 dólares y una de 70 dólares. La de 5 dólares les permite aparecer en los créditos del mes que cada mes se va renovando. Ojo, para los que nos han aportado en algún momento, si tú aportas el día 15 no vas a aparecer hasta el día primero del mes siguiente porque ahí se te hace el cobro. ¿Ya? Entonces, aparecen en los créditos del mes que corresponde al mes de su cobro. Si solamente nos pueden aportar un mes, estamos bien, no hay ningún problema. De hecho, si no pueden aportar tampoco hay un problema. Hay alguna gente que se ha comunicado conmigo por Instagram y nosotros siempre estamos abiertos a conversar si el tema del Patreon es una forma de poder lograr financiar el podcast que es complejo. O sea, de hecho, el sistema que ocupamos para grabar el audio se paga mes a mes y lo pago con el Patreon, de hecho. es para eso. Bueno, tenemos la membresía de 5 dólares que tú apareces en los créditos y una membresía de 70 dólares mediante la cual tú compras un capítulo y si tú quieres o puedes y puedes y o puedes participar con nosotros en ese capítulo básicamente tú coges un tema para que nosotros hablemos relativo a los cómics y lo podemos hablar. Puede ser un tema meta, puede ser un título específico y si tú quieres participas con nosotros, si quieres traes a un amigo porque ya lo hicimos una vez y quedó bastante bueno. Así que eso chicos, si nos pueden apoyar en Patreon se lo agradeceríamos y si no, de todas maneras te agradecemos el apoyo, no se olviden de compartir. Ya, Vicente, dale. Voy a comenzar con la que considero por lejos una de las historias más bonitas que he podido leer. Nuevamente. River de Charlie. Roderick Charlie. Roderick Charlie. Edgar Ennis y Michael Di Pascali. Yo lo he mencionado más de alguna vez, de hecho, me parece que Roderick también lo lo ha mencionado. Es una historia sobre qué pasaría si es que el mundo se acabase y los animales tomasen el... El control. O sea, no es el control. Tuviesen que sobrevivir ante la inminente extinción de los proveedores. Me refiero a esto con los perros, los gatos, los animales domésticos. ¿Qué es lo que pasaría si es que los seres humanos desaparecen? Si es que ellos dejan de existir, si es que ellos dejan por alguna extraña razón de estar presentes. ¿Cómo se alimentan los animales? ¿Cómo podrían ser? ¿Cómo podrían vivir? Hay dentro del cómics una introducción de Alan Moore que tiene una muy interesante reflexión y que está basada en un estudio antropológico que te señala que por mucho de que nosotros nos pudiésemos entender quizás con los animales a nivel lingüístico no necesariamente seríamos capaces de entendernos realmente con ellos. ¿Ya? Porque las necesidades de una especie y otra son diferentes probablemente. si apenas nos entendemos entre seres humanos de diversas etnias religiones culturas ¿cómo sería por ejemplo comunicarte con un león? El león entendería que le dijeses no te comas a ese porque no corresponde. claro bueno pero si es comida de hecho tú eres comida comida parlante pero comida igual entonces me entiendes que a eso va y la obra se desarrolla de esa manera son tres amigos que compartía en el parque son tres perritos de una especie distinta cada uno robert que es es un pastor escocés es un pastor galés claro pastor galés que son los típicos perros y que precisamente él era un perro de ayuda ya ya que su amo era ciego red que es ni más ni menos que un retriever pelirrojo no es un golden retriever sino que tendría que ser algo así como un ginger retriever porque mucha gente la raza en realidad se llaman retriever son labradores retriever y puede ser el golden retriever black retriever todo lo que ya un ginger retriever o un perirojo y charlie charlie es ni más ni menos que un eh como se llama la raza esta un basenhound que es el perro que se hizo muy popular por ser el símbolo de una cierta marca de zapato estos tres amigos se encontraban siempre en el parque ya los dueños de charlie eran y es mencionado por ejemplo en un momento lo hacen referencia a esto porque además aparece en un principio otro perro que es un que es un pastor alemán que es Max y te dicen literalmente Max es un imbécil no es mala persona pero o sea no es un mal tipo pero es un imbécil él a veces se refería como con cierto desprecio a los humanos a los alimentadores de charlie decía porque decía que eran de esos y te va planteando como estos tres van haciendo el viaje de buscar primero alimentadores porque debe quedar algún alimentador vivo ok pero también sobrevivir en esta situación ya de partida en la primera historia terminan siendo casi engañados por los gatos los cuales se los quieren comer pero los gatos eran más astutos ellos sobrevivían a esta situación después llegan al campo y encuentran unos cocó así literalmente ellos se refieren a las gallinas como a los gallos como cocó los cuales son estos animalitos que pretenden mostrar lechores a los perros y los perros en un momento uno de ellos va y por instinto le corta la cabeza a uno y se come la gallina y tú ves ante el horror de las gallinas y de los gallos y ellos también saben que nos pueden comer y te van mostrando como todos estos puntos de simpleza hay que sobrevivir es esto los humanos no están se encuentran con otras situaciones en ello pero te van mostrando cuán férrea puede llegar a ser la amistad indistintamente la raza que existe Robert, Red y Charlie son amigos Red no es muy inteligente y de hecho te lo planteando desde el principio él es como más simple más simple como ve la vida de hecho hay un punto en donde ellos siguen avanzando y se encuentran con una collier que es precisamente un homenaje a Lassie y Red cuando la ve no encuentra nada mejor que montársela encima y empezar a tener sexo con ella los otros dos perros reflexionan sobre el tema le pedimos disculpas señorita y le dice Charlie a ella las actitudes pero a él sus dueños no lo arreglaron ahí lo descubre que se referían a que no lo habían castrado y ella le decía no, no hay problema que esto pasaba habitualmente y el tema es que poco a poco vas viendo las reflexiones de estos seres que en un principio nos necesitan nos necesitan como como sus amigos como sus cuidadores como sus protectores pero que también se dan cuenta que no todos los perros o no todos ellos han sido protegidos o beneficiados por un buen amo y ahí viene el punto y el asunto de la historia somos los humanos necesarios para que siga existiendo la vida en la tierra porque ese finalmente es un punto de reflexión bien interesante fuera del cierre que se le da a la historia no voy a contar cuál es el cierre pero como seres humanos lo estamos haciendo bien realmente queremos a nuestros hermanos menores ellos nos necesitan nosotros fuimos los que domesticamos a estos animales porque ahí está el punto nadie está hablando de la naturaleza de si comes carne o no comes carne ojo acá no hay una reflexión sobre eso los perros comen carne y es así los gatos comen carne y es así el ser humano evolucionó y eso es un estudio y eso está basado en estudios antropológicos porque comía pescado nuestros antepasados empezaron a pescar nuestros antepasados empezaron a criar animales para comer y esa saciedad permitió de que ellos tuviesen tiempo para poder reflexionar y mejorar sus condiciones de vida además también desarrolló el cerebro de otra manera de hecho comer carne para nosotros se volvió más natural cuando se descubrió el fuego porque la carne cocinada era buena para nuestro organismo no así la carne cruda la carne cruda tiene un montón de problemas para el ser humano y era peligrosa finalmente te podían meter cualquier bicho adentro y te morías y la carne el fuego fue la que dio el giro a la carne una vez que aprendimos a cocinar que eso seguramente fue un accidente seguramente un incendio o un animal se cayó arriba de unas brasas o alguien pescó un trozo de carne y le tiró las brasas y en vez de quemarse se tostó y se lo comió y descubrió que era más rico así porque el cuerpo humano también es muy inteligente y te dice cuando las cosas son buenas pati como todo en la evolución humana ha tenido una cuota de suerte si tú te fijas en el caso de los chimpancés mucha gente no lo sabe o no lo asume pero los chimpancés se encuentran en el estado que equivale al desarrollo de herramientas básicas ellos están en lo que nosotros vivimos como la edad de piedra más o menos o sea si lo vemos en un punto de evolución con la humanidad esos son cien mil años atrás eso no es mucho ellos están a un suspiro en que hay de evolucionar más y es natural y tiene sentido también dentro de todo lo que se está viendo en esto y la obra esta Robert Red Charlie en parte te establece eso en qué punto nosotros nos volvimos indispensables para ellos ellos pueden dejar de ser o sea podemos dejar de ser indispensables bueno la muestra más clara si solamente a Robert Red Charlie que es un trabajo precioso están los gatos y perros asilvestrados nosotros los hemos criado por cuánto por cien millones de años bueno a nuestro lado o sea cien mil años a nuestro lado no cien millones cien mil años perdón ahora que saqué el tema de los gatos no sé si tú leíste la noticia de que en Australia se acaban de dar toque que queda permanente a los gatos en cierta zona sí porque son peligrosos para bueno se dan dos motivos uno que es para protegerlos a ellos mismos por una enfermedad que están dando vuelta en la calle y la otra que es una cuestión que yo sé hay ciertas zonas en Australia donde está prohibido tener gatos ¿por qué? porque matan a la vida silvestre a las vidas silvestres de hecho es es muy grave el daño que hacen los gatos a la vida silvestre y la importación de gatos a esas zonas hace peligrar la vida silvestre natural bueno eso perdón fue un tema ¿por qué les estoy mostrando esto? porque esto también tiene que ver con el trabajo de Pascal en el hotel de realismo que logra a la vez de que hace que los personajes se vean naturales detrás de la historia bueno Red tiene la costumbre de pedir que le huelen el trasero para que le digan que está bien porque así él se siente seguro claro ya costumbre de ver es potente te encuentras con ese tipo de trabajo gráfico pero es bien interesante que se te plantee eso se te plantee que ellos necesitan quizás de nosotros ¿cierto? pero hasta que punto nosotros somos capaces de darles lo que de verdad necesitan son animales sí son mascotas también sí pero también son parte de la familia y lo digo porque yo he tenido perros que son parte de la familia son compañeros de vida y muchas muchas veces nosotros podemos estar de malas pero ellos vienen y simplemente nos juegan un poco nos mueven la cola o nos ven y se dan cuenta que a lo mejor no estamos bien ese día y ellos decían que tienen que subir el telán sí bueno el intento ahí los perros ganan siempre a los gatos o sea lo siento amante de los gatos no hay nada que hacer lo siento lo que pasa es que el gato es mucho más autónomo sí pero es que una cosa es ser autónomo y otra no pescarte y el gato tiende a no pescarte tiende tiende eso en cambio el perro sí el cambio el perro te sabe te conoce es como que te huele sabe que está mal y se acerca a ti para hacerte compañero mire el ejemplo cuando 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 Pluto me veía despierto escribiendo dibujando él se acercaba a la puerta a tocarme con la pata no solamente para pedirme agua sino que también para moverme la cola y ponerme la cabeza entre las piernas para que le hiciera cariño y claramente todo eso era para que yo supiese que él estaba ahí y que si necesitaba a lo mejor estar sentado con él un rato él iba a estar ahí así es ahí ganan los perros 100% ganan los perros los gatos bueno vamos a entrar en ese debate porque no quiero guerra agarrista guerras talibanes acá le llaman a Fernando Fernando está en español y está en español y es encontrable ¿qué edición es? en la tienda amiga y en varios ¿qué edición es? es de Panini México yo Robert Charlie la leí y creo que una vez se lo comenté la había leído antes en inglés ¿ya? es de la editorial Avatar entonces los españoles no la publicaron y curiosamente no la publicaron por una escena una escena en particular que prefiero no mostrarla pero que todos ustedes van a identificar inmediatamente si les digo el niño caca ya ok cuando la lean van a entender por qué dije el niño caca bueno esa edición o sea esa escena en especial fue la que provocó que los españoles se tomaran un poquito la la distancia en México se publicó y llegó a Latinoamérica a través de Panini Latam es totalmente encontraable chicos y y la recomiendo la recomiendo ojos cerrados o sea si se han tenido mascotas si en algún momento han querido algún ser que no sea una persona un ser humano es interesante que vean un poquito cuánto es lo que lo cuán 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 importante puede llegar a ser mantener un equilibrio ellos sí lo necesitan en estos momentos pero tal vez nosotros hemos hecho tanto daño a la naturaleza que quizás ella en algún momento determine que no es así bueno eso es nada está bueno me parece interesante un cómic bastante meta creo yo creo yo es muy bonito está bueno está bueno Fernando te toca sí bueno traje dos aportes el día de hoy dale primer aporte es viuda negra dulce hogar es buenísimo ese cómic es buenísimo ese cómic vengo al tiro esta historia es de Richard K. Morgan y de Bill Zinkevich Richard K. Morgan es más conocido como novelista el cual puede ser más conocido para las personas que hayan visto la serie Carbón Alterado o Altered Carbon en Netflix que justamente está basada en la trilogía de Takechi Kovacs que es el personaje que él inventa para esta serie de ciencia ficción onda Blade Runner y cosillas por ahí bueno Richard K. Morgan llega a trabajar gracias a su novela llega a trabajar con este personaje que es Natasha Romanov en la línea la línea de Marvel Max o sea la línea adulta que tuvo en su momento Marvel Comics donde ampliaba el espectro del tipo de historias que se podían contar y hasta qué tipo de profundidad esta es una historia para quien no conozca el personaje es una historia del personaje muy muy digamoslo como una miserie llevar a la televisión el enfoque que tiene narrativamente el trabajo visual de Zinkiewicz por mostrar un par de viñetas es muy muy dinámico muy muy enfocado a a darle el aspecto de serie de televisión de serie de espionaje y eso se complementa muy bien con el con el guión de Morgan los dos hacen un buen tándem para para hacer una historia que sea llevadera en cuanto a quien no conozca como digo a Natasha y su vida como espía su porque el enfoque está dado a una historia de fantasmas del pasado y a partir de eso se va reconstruyendo quién es Natasha cuál es de qué es la habitación roja qué tiene que ver el tema de la guerra fría desde cuándo trabaja con Nick Fury por qué está asociada con Shields por qué hay tanto hueveo con los rusos de nuevo por qué si ella estaba en este momento en la historia ella había dejado de ser espía ella está viviendo en Arizona tranquila escalando cerros está en otra parada y de repente a los espías secretos le encanta subir cerros se han dado cuenta de esa cuestión todos suben cerros claro es cosa de preguntarle a Tom Cruise votar en el INE claro es justamente eso lo que pasa es que empiezan a suceder una serie de asesinatos a mujeres X random nadie sabe por qué hasta que una particular se nos pegó un poco Fernando aló qué ahí estoy ya Fernando sí sí estamos escuchando es que te estaba escuchando mal tranqui 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 para eso estamos con Ringo espero que esté funcionando como corresponde sí sí se te pegó siguendo mal entonces como decía hay una serie de asesinatos a mujeres y uno en particular el que se asocia más al pasado de de Natacha y empieza una cadena hacia atrás para de eventos que que la llevan a a volver a su origen como espía no voy a contar más allá de todo el argumento pero sí decir que si no conoces al personaje pensando que la próxima semana el estreno de la película y te interesa saber que quién es el famoso personaje de Natacha Romanova y todos los apellidos que no me acuerdo la pueden encontrar en esta serie lo único que voy a criticar son las portales de Greg Land que son como la sobrana gallampa porque nunca me ha gustado el trabajo de Greg Land nunca ha dibujado bien nunca ha dibujado bien el tipo pésimo de hecho hay artículos hay videos que analizan el arte de Greg Land y ninguno sale favorecido o sea de hecho el arte porno de Greg Land aclarimos la historia que nos presentemos en la web lo que tú estás mostrando de hecho no es muy bonito claro pero Zinkevich con los años de circo que tiene trabajando para Marvel y para otras editoriales el tipo sabe manejar porque una historia no arca historia de espionaje de contraespionaje harta bala harta sospecha hartos planos cercanos hartas escenas de acción o sea aquí hay una historia realmente súper súper entretenida como dije bien enfocado como si pudiera esto llevar un guión es un storyboard lo puedes llevar a una serie de televisión o una miniserie al toque si querías hacer una película de la vida negra tenía acá el argumento listo y ese es el punto hubo en esa época tres miniseries que son re buenas de la vida negra que están sacadas precisamente en el formato de que Fernando está mostrando que es el 100% Marvel Tapa Belanda de Panini son bastante notables las tres miniseries yo no sé si la bueno tú le diste las tres Fernando tiene eso es leer un buen serial de espionaje con ritmo que eso se agradece pero eso tiene que ver con los dibujantes que eligen es que ese es el punto los dibujantes que eligieron fueron precisamente los que te llevan a eso las portadas de Greg Langwood dan lo mismo finalmente él era el portadista y él estaba para vender al grupo de gente que no conocía mucho a la viuda y esa renovación del personaje fue lo que finalmente termina derivando en la tremenda serie de Phil Noto que hubo con posterioridad y con las series que están ahora tú la leíste la de Phil Noto conocí a Phil Noto un tremendo tipo tengo hasta firmado el número uno de Viuda Negra dibujado por él no eres simpático no hay caso eres simpático si Fernando me cuenta cuando los buenos son pesados y cuando no Fernando siempre tiene el espacio para pabonearse no si lo tengo firmado por él así que lo conocí personalmente Fernando conoció a ver vamos a mencionarlo ahora conoció a don José Luis García López que es un caballero es un verdadero señor es un amor ya los que conocemos nosotros a Eduardo Ruiz a Garenis a Garenis que no increíblemente no olía a hueón a cerveza al hueón pero y es simpático creo que también conociste a Phil Noto a Frank Cho si no me estoy equivocado a Adam Hughes también lo conociste ¿no? a Adam Hughes no pero a Artur Adams tres veces Artur Adams bueno Fernando tiene una foto con Neil Adams hueón en donde Neil Adams sale sonriendo esa hueá es lo más difícil que puedes lograr que Neil Adams salga sonriendo en una foto y salga con cara de simpático ya es la hueá que ya ya lograste hueón no sé bueno y a Virgín Kiewicz también es simpático así que recomiendo esta miniserie que se llama Hogar Dulce Hogar está en español es de Panini no sé no sé si todavía quedan pero la tienda amiga pregunta y a muy buen precio ¿es necesario saber mucho el personaje para entender la historia? no no para nada para nada te digo que conoce a la vida negra como personaje de Marvel y te trabaja todos los los aspectos o sea por ejemplo está un detalle un detalle por ejemplo ¿por qué ella no ocupa los famosos dardos en las muñecas? ¿cachai? le preguntan es que ¿hay tenido cuatro kilos en tus muñecas? me huevean y empiezan a contar que en algún momento casi se le extrocutaba entonces un montón de cosas más que son detallitos que te van aportando o la relación que tiene con Nick Fury todo huevo pero te sirve para ir conociendo el lado del espionaje de Marvel del recontro del espionaje la agencia o sea todo el tema muy post guerra fría te sirve está súper bien hecho con un par de películas de Marvel estamos al otro lado ya puedo leerme el cómic sí además te va a servir mucho porque piensa que el objetivo que tiene la película de la vida negra que es una película tardía cuando debió pensarse en hacerse la película que nos va a llevar justamente a ese lado de ella al lado del pasado de la habitación roja cómo era cómo fue criada ella en este ambiente por qué se dedicó a ser espía vamos a ver el famoso caso de Budapest te supone que es algo de la clave importante que se viene dando desde siempre sale siempre salen todas las conversaciones en Budapest acuérdate de lo que pasó en Budapest nunca perdonar ahora vamos a ver qué chucha pasó en Budapest es ahí en donde ellos se hicieron amigos se supone parece que ahí pasó de todo hubo amor intriga violencia sexo todo la vida de una espía te lo sacan en todos los contextos hay un detalle muy importante acá que no es menor hay un discurso respecto a cómo se aprecia a la mujer bajo la visión masculina y ella dice y claro me ven con la manzamina rica y que me regalan los imbéciles un perfume yo quisiera una novela de Dov Toyevsky y una soga para poder escalar eso es lo que yo quisiera que me regalan para mi cumpleaños en un puto perfume eso hace que la visión tan cerrada de que la mina es rica le gustan los perfumes y las cosas caras y eso sería no hay un tema de comunicación entonces ella también lo critica hay un momento también respecto al discurso de 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 lo provida no sé esto no quiero dar más detalles pero sí es interesante toda la trama de verdad bien bien hechita bien cuidada no pierde ritmo como dice Vicente y les digo para el que no sepa nada del personaje acá tienen una buena historia porque es de espionaje nada que ver con superhéroes aquí más mal hueso ya hay un por ejemplo hay un punto acá y siempre me ha gustado aclararlo acá con respecto al personaje de la vida negra a diferencia de los de otras figuras femeninas inmaculadas en en los cómics y ojo tanto en marvel como en dc no es solamente dc la vida negra tiene sexo sí y la vida negra siempre ha tenido sexo o sea ojo de halcón fue su pareja no y no solo ojo de halcón estuvo enamorado hasta las patas bueno en el punto tal de que ojo de halcón le pidió matrimonio y dijo que no y no solo eso la vida negra la vida negra tiene una historia pasada de la que no se arrepiente entre comillas es como bueno por eso mira que a eso voy ha sido ojo de halcón matt murdoch el capitán américa iron man iron man aunque con iron man siempre se ha quejado de que iron man fue una hueá muy y ella misma hace ese chiste de que iron man es como el típico norteamericano hércules ya que de hecho ella lo revela en el funeral de hércules en la serie de hércules cuando matan al personaje ella es una de las que revela que había sido pareja de hércules en algún momento junto con otros miembros de los vengadores y también obviamente para echarle más ají en la herida hueón de enamor que se creía el super macho hueón también con estrella polar que también fue pareja de hércules pero el tema es que ella tiene sexo ella siempre se ha referido a eso y no es un tema de hecho no es una hueá que es como que hoy soy la de oradora de hombres o soy como se plantea de repente en el caso de ella tiene sexo como persona normal una persona normal que tiene necesidades normales que es lo que hemos discutido más de una vez que pero también está el tema que ella asume que es parte la pega de ser espía pero por ejemplo Bruce Baker te señala muy bien sobre todo en la serie del soldado de invierno soldado de invierno que ella uno de los grandes amores de su vida y que fue probablemente la persona que que la lleva a cuestionarse lo que está pasando en Rusia es precisamente el soldado de invierno el bokeh ella es la pareja ella ha sido a través de entradas y salida en los últimos años la pareja medianamente estable de bokeh él es su su pareja y y es interesante porque es un es un personaje que que también Natacha tiene tiene muchos más años de lo que uno se imagina claro originalmente el personaje era la hija del zar era Anastasia Romanova así era originalmente y después ella pasó a ser Natalia Romanova que sería la nieta del zar tenía hija sería de Anastasia a lo mejor tenía origen aristocrático real o sea era parte de la de los herederos de la corona rusa Claremont te la plantea en un momento como la sobrina favorita y protegida de Logan Logan la quiere mucho y la quiere como sobrina no no es una es una de las pocas pelis rojas que se le escapa a Marvel porque en realidad su sobrina él la quiere mucho y él la ayudó cuando ella tenía tres años junto con el Capitán América tan clásica esa portada de Jim Leap exactamente que es una de las portadas más clásicas más bonitas de Jim Leap donde sale la vida negra con el Capitán América y Wolverine entonces Natalia Natasha Rumanova la vida negra debe ser uno de los personajes más fuertes que tiene Marvel uno de los más importantes y yo creo que por eso es que el reparo y la molestia de muchos seguidores de los cómics y de la gente que vio las películas también y que no leían los cómics pero se encontró con este personaje tan rico después de que se haga una película tardía una película posterior a su gran sacrificio un sacrificio que toma mucho más sentido esta tendría que haber venido esta tendría que haber venido después de Soldado de Invierno creo yo después de Soldado de Invierno hacerte la de la de la vida negra yo creo que ahí debería haber venido porque ahora te van a contar la historia de un personaje que en principio está muerto en este universo y una de dos o lo reviven que te cuestiona todo lo que está pasando o te lo o lo asumen como raconto nomás ya asumiendo es un raconto es una historia intermedia entre la guerra del infinito y Endgame es precisamente un tema que pasa ahí en ese punto o es antes de la guerra del infinito porque supone que el tema de Budapest pasa en esta película sí pero no si estamos de acuerdo se habla de lo de Budapest pero el tema es que en el tiempo entre comillas real de la historia ese sí porque te lo digo porque hay un personaje hay un personaje un personaje un personaje que va a volver a aparecer y que de hecho ya apareció en Falcon y el soldado de invierno ya entonces ese es el punto están en ese momento bueno eso ha sido como comentábamos el título de Fernando ¿quieres comentar el segundo al tiro o paso yo y después volvemos? no dale nomás yo esta semana solamente leí uno que la verdad creo que todos nos hemos dado un gustito esta semana yo leí año uno de Batgirl esta hora que está acá también hay un regalo es un regalo que me hizo mi cuñada al parecer porque no me lo ha cobrado supuestamente lo voy a pagar yo no me lo cobró porque lo compró a través de la prefiero preguntarte en vivo y en directo porque tal así sabemos con Fernando te llegó un paquete si me llegó el paquete ayer el viernes ah ya llegó ayer el paquete bueno ese es el regalo de tu hermano si de Francisco lo sé y va el regalo de Fernando conmigo ah en serio no sabía no sabía perdón Francisco te regaló una parte que eran un par de cómics y nosotros te regalamos el Liga de la Justicia Blackhammer ah no sabía perdón si no le hubiera dado las gracias porque me llegó ayer y le dije a Francisco gracias no tranquilo llegó recién pero él no me dijo él no me dijo que ustedes habían comprado Pancho tampoco sabía ah ya ok y eso lo planificamos con Fernando para meterlo en su paquete como Francisco me había pedido que te separaras esas cosas entonces se los agradezco se los agradezco bueno este es un regalo de mi de mi cuñada de la Katy que de hecho es la pareja Francisco a ver término muy simple Batgirl año 1 de qué se va a tratar del primer año de Batgirl es como bastante obvio el tema es que es una reinterpretación del primer año de Batgirl que es una especie como compilado antológico de todos los momentos que conforman este primer año de Batgirl que es el enfrentamiento con Luciérnaga y con la polilla asesina pero desde una perspectiva bastante más rica con a ver los dibujantes los dibujos Scott Beauty y Chuck Dyson son el guión Marcos Martínez es el dibujo y Álvaro López la tinta con color de Javier Rodríguez esta es una obra que la verdad es muy disfrutable esto fue una muy buena lectura fue una lectura entretenidísima básicamente te muestran para los que no sepan Batgirl el actual Batgirl la que nosotros conocemos entre comillas porque igual ha tenido ciertas variaciones en su origen en términos muy simples es la hija sobrina del comisionado Gordon dependiendo de la realidad a la que escribamos es la hija adoptiva o biológica hay dos opciones adoptiva o biológica pero es la hija del comisionado Gordon que a ver ella en esta historia te cuentan que desde muy pequeña tenía la intención de volverse policía y es el comisionado Gordon el que eso le impide ella quería ser una mujer de acción y hay un elemento físico que le impide siempre eso que es que es muy bajita es muy bajita y muy menuda en este cómic lo resaltan bastante que en general en los cómics no lo muestran tanto siempre la ponen más o menos a la altura de las otras mujeres y no es así ella es bajita es liviana y toda la vez muy menuda y muy frágila por lo tanto no dejan que haga lo que ella quiere y en esta historia te cuentan como ella decide volverse una lechora contra el crimen casi solo para llevarla contra su papá pero también por una idea que ella tenía que era la idea de hacer algo con su vida que su vida fuera como resaltante que hacer algo que realmente influyera en la vida de los demás eso quería hacer ella entonces toma este camino de luchar contra el crimen que es muy curiosa porque no es tanto que tenga inspiración de Batman sino más bien que la idea era picar al comisionado Gordon eso es lo que ella quería ya abre la contra del comisionado Gordon en todo sentido te muestran estos primeros avances te muestran el primer contacto que tiene con el dúo dinámico con Batman y Robin Robin Dick Grayson en esta historia te muestran la interacción que ellos tienen en el sentido de que Batman la vigila no se opone a ella porque nota de inmediato que ella tiene dedos para el piano como decimos regularmente entonces dice ok quien soy yo entre comillas para oponerme a esto pero por otro lado la pone a prueba porque luchar contra el crimen en Gotham no es son las ligas mayores no es para cualquiera entonces bueno aquí también te muestra la interacción que tiene ella con Richard te muestra todo el desarrollo de su primer año de la inteligencia que ella tiene hay ciertas menciones como a hacer oráculo a futuro a que haría si no tuviera sus piernas bla bla que son cosas como que pretenden hacer como una especie de chiste del futuro la verdad encontré un poquito innecesario no me gustó esa parte pero son detalles no es como algo que afecta la obra en general el dibujo está precioso está preciso también es mucho dibujo de acción te cuenta como les comentaba la primera aparición entre comillas de esta batichica al final en este cómic que es el de los coleccionables salvarte viene la primera batichica que es de la época de los de los 50 cuando estaba batwoman que de hecho lo comentamos una vez esta batichica que era la sobrina de la batwoman que después más adelante tiene una especie de última aparición de batgirl bueno ahí es cuando se ocupa por primera vez el nombre de batgirl ya que también aquí una cosa que me pareció muy graciosa pero también bastante interesante es que de inmediato a Barbara Gordon que se me olvidó dar el nombre del personaje detesta el nombre que le dan porque no podía ser batwoman tenia que ser batgirl porque es una pequeña menuda claro es una menuda bajita que pesa 50 kilos pelirroja y le dicen de inmediato batgirl y no batwoman pero después lo asume también te muestran como Dick Ricardo Tapia Richard Grayson siempre estuvo a favor de ella siempre pensó en démosle una oportunidad le gustaba a esta chica le gustaba en todos los niveles le gustaba como como mujer le gustaba como luchadora contra el timen le gustaba que ella interviniera le gustaba todo y también se muestran las primeras interacciones 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 que tiene Bárbara con otros personajes por ejemplo está Canario Negro está Wildcat te muestran como ella logra meterse en este en este club de los enmascarados luchadores contra el crimen encapotados a ver en resumen me encantó el cómics es muy divertido esto es acción super heroica pura todo sale bien hay ciertos giros argumentales entre comillas te muestran te muestran un argumento muy bien estructurado tomando estos elementos que son los clásicos del origen del personaje que los meten en una historia central en el núcleo central te desarrollan esa historia y te cuentan efectivamente el primer año de origen de Batil yo diría que este es uno de los mejores tomos de esta colección junto con el Robin año 1 que también está dentro de esta colección de DC y Nightwing año 1 Nalwin ya está Robin año 1 Nightwing año 1 lo hemos comentado hay varios títulos dentro de esa colección son muy buenos hay otros que lamentablemente son muy deficientes que están preguntándose viendo su colección que salió a los kioscos el Nightwing año 1 viene en el número 69 aparte que está fuera de no sé por qué en algún momento alguien en España tuvo el sentido del humor y en Inglaterra también y lo puso en 69 Nightwing bueno de todas maneras de todas maneras ese número lo pueden conseguir en la tienda amiga está por ahí solo que no fue publicado en kioscos así que no pueden conseguirlo porque a ver este lo compramos a través de el club de amigos del Mercurio porque mi cuñada es parte del club de socios no del club de amigos el club de socios del Mercurio interesante claro que eso hace que esta edición sea muy barata amigo muy barata y lo otro es que se renova ojo para los que no sepan el coleccionable de César está renovado hay stock nuevo o sea habían algunos números que estaban agotados habían algunos números que estaban agotados y ya está entero así que y sale en muy buen precio si tú eres parte del del club de lectores del Mercurio sale muy barato en serio por eso compré 3 compré de hecho lo habíamos conversado con Fernando que compré Batman Hijo del Demonio el 1 y el 2 que tengo por ahí también y este no lo había leído me encantó fue una muy buena lectura esta semana quería leer algo ligerito algo divertido algo que no me hiciera perder mi dinero entre comillas porque tampoco lo pagué me lo pagó mi cuña pero eso nada eso Fernando yo creo que tú lo leíste también si tú los 3 es una muy buena lectura en serio esa trilogía en estos coleccionables yo creo que son de los mejorcitos hemos hablado de que el coleccionable tiene bajones heavy de calidad pero este no este no yo lo recomiendo si no has leído nada de Batgirl este es el tuyo tienes el origen clásico del actual Batgirl como dije hay un origen de los 50 de una Batgirl que no es esta que no es Bárbara Gordon es otro personaje pero te explica quién es Bárbara Gordon y quién se va a transformar que se va a transformar en oráculo que de hecho el tratamiento actual del personaje yo lo cuestiono mucho yo creo que sacarlo donde estaba que había sido una evolución natural del personaje no me gustó pero bueno las decisiones editoriales habrá que verlas de todas maneras están por devolverlo también a donde estaba así que que Bárbara Gordon siga siendo oráculo pero eso lo recomiendo mucho es fácil de conseguir es barato no pierdes tu dinero para nada es una excelente impresión dime yo voy a hacer una defensa un poquito de esa decisión indistintamente si ella camina o no la evolución natural si la evolución natural del personaje la va a explicar Vicente en 5 segundos disculpen la evolución natural del personaje era oráculo si funcionó tan bien estaba tan bien planteado lo que hizo John O'Standard con el personaje de Bárbara Gordon para el escuadrón suicida porque ahí aparece por primera vez el oráculo es tan potente está tan bien desarrollado que que volver a verla en este momento y retroceder a ser bad girl para después pasar por una etapa en donde resulta que Bárbara vuelve a la universidad y vuelve a tener no sé 18 años en la etapa de Cameron Stewart y hablando de Funao de Cameron Stewart y ahora después volvió a ser nuevamente adulto me parece que 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 devolverle el sitio el crecimiento al personaje ella ya no debe ser bad girl pero no por las razones de de que se vea obligada a eso ella no debe serlo porque ella es mucho más beneficiosa para no solo la batifamilia pero el resto de los superhéroes siendo la fuente de información que tienen los héroes ella puede seguir entrenando a lo mejor incluso puede volver a tener un alias superheróico no sé vestirse pelear en la calle pero el tema es que oráculo es mucho más importante de lo que uno se imagina para el funcionamiento de la sobre todo la batifamilia porque además es información fidedigna es una fuente de información real que tú puedes confiar en ella y está siempre en la etapa en la etapa de Morrison Morrison la convierte en la en la red de información de la liga de la justicia ella es oficialmente un miembro de la liga de pleno derecho y ella es la que conecta a todo el mundo sin necesidad de que esté John o no es bien interesante eso porque te la plantea como una fuente de información permanente para todo el resto de los héroes y no necesariamente todos saben quién es oráculo que te hay que hacer a la gracia pero saben que existía saben que existía bueno eso lo recomiendo 100% no has leído nada de Batichica esto es lo tuyo te gusta algo de Batman esto es lo tuyo te gusta el dibujo clásico esto es lo tuyo porque aquí tiene una referencia a los dibujos clásicos bien buena es una tremenda tremenda historia muy muy buena vale la pena cada peso invertido así que eso Fernando tu segundo número perdón tú vas por tu segundo sí tu segundo después Fernando la segunda lectura es algo adquirido en la tienda amiga que es esta cosilla que se llama Little Bird pero bueno es una maravilla ese cómic que está traducido como pequeño pájaro pero en realidad debería ser pajarillo o pajarito ya pajarillo esta historia fue ganadora del premio a mejor serie limitada de 2020 del premio Eisner ya ya el la historia mira tiene varias varios temas en particular o sea el primero es la supervivencia porque esta es una historia que está ocurriendo en un futuro de X donde la presencia de la religión es demasiado es demasiado fuerte demasiado fuerte es como la típica historia donde el control lo tiene en la iglesia es lo que sucede acá un estado religioso es sí potentemente religioso y militarizado todos los estados religiosos son potentes en cuanto a eso y militarizado ok Inglaterra te estamos viendo sí en su época en su época este personaje que es pajarito o pequeño pájaro como está está encomendada en es como la heredera de una tribu de supervivientes y rebeldes que que están en contra de este poderoso conglomerado religioso que quiere dominar al mundo que lo está dominando por situaciones que no voy a contar porque es parte de la de la trama y ella tiene la misión de rescatar a quien se llama el hacha el hacha viene siendo como el caudillo de esta de este conglomerado rebelde que fue capturado y la madre de ella le pide como misión que vaya en busca del hacha ella no sabe quien creste del hacha sino que la madre le dice acá tienes un mapa acá tienes esta misión que tú tienes que cumplir en caso que nos pase algo porque está la historia parte a momentos antes del enfrentamiento que tienen con esta fuerza religiosa militar y la niña la llevan a un subterráneo acá tú te quedas tú no sales de acá yo iré por ti y si no vengo a buscarte ahí recién me voy a salir pero te quedas acá esa es tu misión si pasa algo tú vas a buscar al hacha porque él nos tiene que liberar si tenemos problemas dicho y hecho la niña sale y encuentra que está todo desolado está todo muerto no he contado ni un spoiler porque es parte del argumento inicial que gatilla la historia y la niña tiene como misión sobrevivir porque desde chica le han enseñado a sobrevivir al frío a matar animales para alimentarse tácticas de combate la niña sabe todo pero tiene que sobrevivir y tiene que llegar a un fuerte a rescatar a quien se llama el hacha como digo ella no sabe quién cresta es pero se supone que era el gran héroe de esta de esta rebelión en el intertanto se empieza a contar acerca cuáles son los motivos de por qué la religión se impone tan fuerte y empieza a cegar un poco a la gente de la población que está actualmente con miedo a este control porque si tú no sigues la religión tal como te dicen te fuiste nomás te matan así siempre eres un opositor y la historia les voy a mostrar algunas páginas porque realmente es bellísimo porque el arte es muy es muy espectacular en el sentido de que visualmente es muy europeo es demasiado europeo tanto por el color la forma en que están las viñetas me recuerda mucho al dibujante de Wonder Woman de la de la tierra Warren Warren Johnson si muy parecido muy parecido Warren Johnson si va muy en la línea ojo muy expresivo ojo grande muchos detalles hay un mix con Frank Quiley también en el tipo de de trazo que tiene Ian Bertram que el apartado artístico y el guión es de Darcy Van Polgist ya mira realmente es bonito la paleta de colores demasiado europeo en cuanto a la forma de que el color le vaya dando el tipo de sensación que tú que quiere el dibujante y guionista dar en ese momento en la historia la es la violencia es demasiado gráfica muy muy como lo hace Warren Johnson tanto los trabajos que le ha hecho de manera independiente con lo que hizo en Tierra Muerta de Wonder Woman muy explícito la violencia el tratamiento de los personajes está súper bien llevado porque es una niña que está enfrentada a un caos y tiene una misión súper fuerte que tiene que llevar o sea la Karen con una misión es una misión suicida para una niña a un adolescente y ella tiene que asumir esa responsabilidad en este viaje que hace porque es un viaje personal que la vincula con la historia de su madre y también que ella está cegada que tiene que cumplir la misión pero a la vez se va cuestionando por cada cosa que le va pasando si realmente para ella siendo una niña esta misión la va a cumplir no la va a cumplir me van a matar en el camino y qué va a pasar si me matan voy a conocer a Lacha nos vamos a liberar y todo con un mensaje también mucho de que tiene que no sé más vinculado con con tema aborígenes indígenas ¿cachai? mucho tribal metido en la historia demasiado demasiado sus textos para ir analizando a la vez que te vas mostrando la 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 ceguera de de los líderes religiosos ¿cachai? por imponer una una web porque quieren imponerla porque por el miedo a a la diferencia el miedo a que la otra persona realmente tenga la razón o aceptar que la otra persona es diferente a ti pero eso es un pecado eso no está en el libro ¿cachai? entonces tenemos que evadirlo tenemos que eliminarlo tenemos que cerrarlo y eso es más o menos el mensaje que tiene esta historia que te digo yo me la leí día ya tú nos comentaste que está en eso en la mañana esta historia son doscientas páginas ya y te digo que se lee de una tirada te digo es muy bonito el trabajo la edición no conocía a nuevo nueve que es la edición en español eso te iba a preguntar la tuya la edición en español tapadura claro tapadura está súper bonita el detallito que tiene en marca página me encanta eso a mí me encanta esto de libro antiguo me fascina hasta ese detalle está bien hechito y te digo de verdad tiene demasiada lectura y te digo que el arte es precioso es precioso y es una serie limitada pudiera dar para más pero sabes que cerradita no necesitas más está todo acá el mensaje que te quieren dar en esta historia que hay mezcla de es violenta hay un tema de venganza hay como te digo el tema religioso y el tema pagano si lo quieres actualmente lo queremos dar por ahí y a través de los ojos de una niña porque no solamente una niña mujer en el concepto femenino el tema del vínculo con la madre pero con la madre mujer y la madre tierra porque como te digo muy muy de la tierra muy ancestral mucho de cuidemos a nuestras tradiciones a nuestra familia a nuestros abuelos cuidémoslo tengamos que protegerlo por eso yo estoy luchando te voy a comentar de que en la personal de la actualidad a mi las series limitadas son lo mejor dejar de engancharse con una serie eterna y tener algo que esté cerrado es de la mejor si uno puede hacer la actualidad estoy escuchando realmente yo quedé o sea yo tenía ganas de leerla no solamente por el tema que haya ganado un premio el año pasado sino porque me interesaba leer la historia había visto solamente el arte sin texto sin nada y me llamó me trajo mucho la atención el dibujo es precioso el dibujo el trabajo es un arte maravilloso largos todo ese arte te está te está enfocado en decirte o enseñarte el sentir que tiene cada uno de los personajes en la historia mira si si me puedo aventurar un poco yo creo que en el trabajo de Little Bear Little Bear el creador es también el nombre Fernando es Darcy Van Polgist el guionista Ian Bertram es Ian Bertram es el dibujante y un colorista un colorista disculpe un colorista conocido que es Matt Honesworth que ha trabajado en otros títulos que le da un toque bastante interesante eso le da un toque mucho más europeo aún porque el tipo de colores que lo ocupa es un color pastel frío yo estoy tomando si de hecho excelente definición yo estoy viendo aquí y hay una influencia Moebius un poco Doom hay un tipo de color pastel frío a lo que yo voy a ir con esto Ian Bertram y Daniel Warren Johnson son claramente el futuro y el norte a seguir a nivel independiente en el cómic norteamericano no puedo decirte que sea la guía o el barómetro que van a seguir las editoriales de superhéroes por ejemplo por el modelo de superhéroes pero si te puedo señalar que ellos y quizá Valerie Connell que es la dibujante de Laura Dean me ha vuelto a dejar sería en el norte de lo que está siguiendo la industria independiente en Estados Unidos y es bien interesante porque narrativamente hablando esos tres autores tienen una influencia en mayor y menor media sobre todo Daniel Warren Johnson e Ian Bertram del cómics precisamente independiente europeo no es del cómics mainstream no es de la banda de cine habitual sino que es de autores un poquito más lejanos y lo otro que les iba a mencionar Nueva Nueve Nueve Nueva Nueve Nuevo Nueve Nuevo Nueve es una editorial relativamente joven española ellos están sacando mucho material acabo de ver que están sacando por ejemplo una adaptación de Das Pastora de una versión del Hércules que fue escrito en los años en el siglo XV pero además también tienen el pacto que es una de las mejores historias de Paco sordo hueón yo probablemente la recomiendo a ojos cerrados Paco tremendo tipo tremendo guionista y tremendo dibujante la hizo para un concurso en donde él no tenía ninguna fe hueón de ganar ninguna postuló porque él ya tiene sus años en el medio de los cómics y resulta que ganó y tuvo que terminar el proyecto y él aquí en cierta forma en esta novela se saca todo todo lo que él necesitaba sacarse sobre una historia que es eminentemente española que es sobre bueno es sobre Vázquez hueón que todos los autores españoles conocen adoran a Vázquez hueón y probablemente también lo odian profundamente porque fue no solamente el más grande artista de cómics caricaturesco español sino que también fue el chanta más grande hay una película hueón que te que te habla del tema el punto es que en especial Little Bird yo vi la edición yo la tuve en las manos se la mandé a Fernando dentro de una serie de cosas que me pidió ese día que Fernando tiene muy buen gusto pidió también el Monster de Barrio Winston Smith y que va a salir ahora en español para los que quieran obtenerlo no va a ser como la copia que tiene Fernando que es una copia que viene que fue hecha especialmente para un sector porque fue como la edición limitada eso estaba viendo Little Bird ya va para la tercera reimpresión imagínate exitoso es muy exitoso porque está además dentro de una lista de ganadores de Leisner de los últimos 4 o 5 años en el 2020 ganó Leisner 2020 ganó el año pasado piensa que eso mismo está pasando con lo que a mí me gustan son los monstruos con Laura Dean ya y ahora les voy a tirar un boleador que probablemente den el den el blanco y que probablemente va a pasar con Jimmy Olsen de McFraction con Steven Steve Lieber chicos hagan caso legan Jimmy Olsen bueno porque Jimmy Olsen es una de las mejores de los mejores cómics del género que pueden leer ya que te devuelve esa sensación de inocencia que uno tenía cuando leía los cómics cuando era niño y que todo era posible Little Bird es probablemente una de las mejores obras que pueden leer si pueden conseguirla más allá de que nosotros en la tienda la tengamos o no o en cualquier otro lado o por cualquier otro medio léanla léanla porque es dos tercios de lo mismo te devuelve esa sensación de de asombro que tienen los libros los buenos libros los buenos relatos todo lo que ha dicho Fernando acá es total y absolutamente cierto es una historia que de verdad enternece y a la vez te envuelve detrás de toda esta historia Fernando tú me decías que son dos dibujantes porque aquí en el cómic está acreditado solamente uno no un colorista no el otro el colorista ya ok 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 es que ahí está el color de Matt Hollensworth que se busca la el currículum del tipo va a ver que ha trabajado en numerosas editoriales en varios trabajos y te digo si el modelo se cae pesado si si no si la no está muy bueno te digo que está muy bueno está muy bueno ha sido una buenísima adquisición este esta obra Little Bird recomendada totalmente tiene el sello de Devorando Comics así que tiene un galbe tiene un galbe a su favor no es para niños es para adultos yo diría o adolescente más bien es para adultos para adultos yo diría que para adolescente para arriba porque es que probablemente puedas tener una lectura normal pero hay tanto mensaje en las expresiones en los fondos nada super heroico así que si estás aburrido al superhéroe esto es lo tuyo de verdad Chanchito estaba vuelto loco con eso él pensó de que no le iban a agarrar tanto y se agotó está bueno como digo aquí estoy leyendo y van para la tercera reimpresión así que quiere decir que ha sido un éxito por todos lados la saga de hecho la publicitan como la exitosa saga independiente así que ya Vicente te toca vamos algo un poquito más pedestre dale dale mucho más pedestre que que la lectura de Fernando no voy a hablar de El Detectivo Marciano que lo estoy terminando de leer no lees para la próxima lo sigas para la próxima pero pero sí que sepan que que estuve leyendo El Detectivo Marciano un par de de miniseries que me llegaron y voy a hablar ya que quedé con la bala pasada el otro día de ni más ni menos que una miniserie dentro de la etapa de el gran Peter Milligan en X-Men yo siento que por un lado y lo he dicho antes alguna vez Milligan es de esos autores que uno sabe que es que es talentoso que debe ser uno de los mejores guionistas de su generación pero que siempre uno menciona cuando te preguntan de esa camada de autores siempre uno dice Alan Moore Grant Morrison o Neil Gaiman si hubiese un cuarto contendiente o un cuarto en discordia en disputa y equilibrar en realidad no en disputa equilibrando sería claramente Peter Milligan no es que el trabajo de no sé pues de Jamie Dillon no sea excelente o el de Rich Bay o J. Garenis o James Robinson Robinson es uno de mis favoritos pero Milligan debe ser uno de los autores que más escribe sin hacer ruido y escribe de todo es tan rica amplia y profunda la gama de cosas que escribe Peter Milligan que que puedes encontrar comedia puedes encontrar tragedia puedes encontrar comiencias contraculturales que puedes encontrar y cosas que que establezcan nuevos parámetros para poder desarrollar pero en este caso él escribe cómics de superhéroes caso puntual y aquí yo voy a mostrar las portadas que son ni más ni menos que estas una de las pocas portadas que realmente también el autor gráfico me llama la atención la reconoce Fernando ¿no? Sangre de Apocalipsis fue una miniserie con la que Peter Milligan termina su etapa en X-Men inmediatamente después de eso viene uno de los runs que estamos comentando nosotros en el programa habitualmente porque estamos hablando de la etapa de X-Men de Ed Blubaker y Mike Carie bueno Mike Carie toma el testigo inmediatamente después de esto Sangre de Apocalipsis es una historia que muy cortita muy redonda sobre las decisiones que decide tomar uno de los mutantes más poderosos del universo de X-Men que es precisamente Apocalipsis nos encontramos con un Apocalipsis que despierta nuevamente para poder intentar salvar el mundo de los X-Men ocurrió el día M por tanto quedan 198 mutantes en todo el mundo se convierten de ser el siguiente paso evolutivo a la próxima especie en extinción esta historia te plantea este viaje este crecimiento de de esta situación perdón no es el término de crecimiento esta situación este punto final de situación ya que los mutantes ya son una raza en extinción o sea 198 están en un coto de de cierre para poder protegerlos obviamente los que además han perdido los poderes y que pueden verse ayudados por esta situación se van a esta reserva y de repente derrumpe y porrazo Apocalipsis junto con su escriba Osimandias porque así se llama el escriba de Apocalipsis chicos Osimandias que es un mutante convertido en piedra llegan a través de su nave que es una esfinge sobre este coto que es la escuela Javier para ofrecerles la salvación como a través de la sangre de Apocalipsis los mutantes pueden volverse más poderosos más fuertes más resistentes ¿por qué? porque Apocalipsis tiene quiere plantear el mismo creo de siempre que sobreviva el más fuerte pero quiere asegurarse que estos 198 mutantes sean capaces de defenderse del 10% de la población ya que él quiere eliminar al 90% de la población humana y así emparejar las cosas y que los mutantes se peleen contra los humanos que queden y que gane el más fuerte que es parte del creo de Apocalipsis entonces al principio vemos que él empieza a reclutar una nueva camada de de jinetes los cuatro jinetes de Apocalipsis son fundamentales ojo Apocalipsis nunca no solo tiene los cuatro jinetes que son los principales sino que además ha tenido otro grupo de seguidores que se llaman los jinetes oscuros en algún momento salen durante la etapa de Fabián Nietzscheza vuelven a aparecer dentro de de la de la saga la canción del verdugo se vuelven a mencionar en algún momento y después desaparece él también tiene un un culto de seguidores los seguidores de Apocalipsis que han sido o mutantes o aspirantes a ser mutantes que son mutados y y eso también te explica el inicio de la otra etapa cuando nosotros vemos a Lorna Day siendo casada que fue el inicio de un grupo que fue el inicio del último capítulo de Brubeck de Brubeck que hablamos en el podcast de Brubeck a Lorna Day es porque tiene nexo con esta historia ya que uno de los mutantes que es elegido para ser peste es Lorna Day Lorna recupera sus poderes y a la vez incrementa sus poderes lo cual explica de que los enemigos de Apocalipsis del culto de Apocalipsis que eran otro culto intenten matarla al principio de la historia de Brubeck eso es lo que te explica eso ese punto pero además también recluta a una especie de mutado que está en el espacio a Gaze que es un simio evolucionado para convertirlo en guerra recluta a Fuego Solar el cual durante la serie de Wolverine de esa época pierde las piernas en una batalla contra Lady Deathstrike y por tanto estaba inválido si bien Chiro no había perdido los poderes él estaba inválido y eso para él era terrible bueno Chiro Shida es un samurái él tiene la mentalidad de un samurái y él se consideraba que estaba perdido con esas cosas Apocalipsis les devuelve sus piernas y lo convierte en hambre ahora todo esto el traje de Chiro en ese punto evoluciona el traje que vemos en la era Apocalipsis aquí les voy a mostrar un poquito las imágenes y también quién era el dibujante porque también quiero dar un par de palitos que son mis reparos con respecto al dibujo y finalmente el último jinete muerte es ni más ni menos que Gambito Gambito es convertido en muerte lo que te prepara precisamente a todo lo que va a venir después ya que Gambito en en la canción del verdugo sale asociado precisamente a los moroders los que hemos leído X-Men sabemos a qué se refieren pero los moroders son los seguidores de siniestro acá está la explicación de por qué él se va han sido introducidos con los merodeadores pero no son los merodeadores claro pero son en realidad moroders es un término que se refiere a los cazadores se refiere a los cazadores que que stalkean la presa que la van persiguiendo como un grupo pero oculto a eso se refiere o sea morodeador podría servir pero en realidad se refiere a algo muy específico te vas encontrando con todos los mutantes acá discutiendo sobre la situación mientras Alex que es el líder del grupo que está en la casa se siente un poco impotente porque perdió a Lorna la historia anterior y te cuentas la vuelta de Duke y a la vez también la pérdida de Lorna y ahí te va llenando un poquito todos los espacios el tema es que toda la historia gira en torno a las decisiones que Apocalipsis decide tomar para salvar a la raza mutante pero también es un Apocalipsis un poco más eh más duvidativo está cansado está agotado no sabe si es que lo que está haciendo al final va a tener algún valor o no y te hablan del costo de lo que él ha hecho a través del tiempo porque aquí ya terminas de llenar el espacio de cómo es que él tiene esa tecnología siempre se ha hablado de que Apocalipsis está ligado a los celestiales bueno acá te lo establecen de que sí hizo un trato con los celestiales él es el primer mutante y ya se sabía que la nave era de creación celestial que era tecnología celestial pero él hizo un trato con los celestiales porque los celestiales buscaban que sobreviviera en la tierra el más fuerte entonces lo que te plantea Peter Milligan son elementos de lo que ya existía dentro de la mitología de X-Men pero que nadie se había dado cuenta que estaban ahí reformulándote y descubriéndote un apocalipsis que quizás si bien es un antagonista tal vez sea la última esperanza de los mutantes porque al igual que Javier crea fehacientemente en lo que él está haciendo al igual que Magneto y que finalmente él quiere preservar a su gente y también a los humanos que sean capaces de sobrevivir a lo que está pasando después te hacen un viaje hacia la canción de Agonía y ya te muestran como todo lo otro típico pero me quiero detener en ese punto ¿por qué? porque todo lo que te plantea el autor Peter Milligan son las dudas de un pueblo que se está acabando son 200 no son más mutantes en la tierra en ese punto ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? nos tienen en un coto en una reserva nuestra casa que era el lugar en donde nosotros podíamos movernos para todos lados porque nuestra casa finalmente Javier crea el instituto de ¿cómo se llama? de estudiantes dotados precisamente para eso para que ellos pudieran estar libres y tranquilos se terminó convirtiendo en un en una reserva si los mutantes salen de ahí tienen que estar autorizados está en contra de personajes como Valerie Cooper que está nuevamente tratando de ayudarlos pero ella es la líder del escuadrón de sentinelas ellas están ahí por algo a todo esto hacen cagar a los sentinelas entre tiempos y después vuelven a aparecer aparecen dos sentinelas gigantes que son un homenaje a los a los Eva de Evangelion de Evangelion sí y uno manejado por James Rode que como se lo había señalado es el líder de campo de estos hueones Valerie es la líder de ellos pero pero él es el líder de campo y te vas viendo que por ejemplo algunos mutantes que incluso han estado al alero de los estudios de Javier que han sido alumnos profesores y han sido parte del instituto se cuestionan si es necesario que Apocalipsis los pueda ayudar ¿ya? por otro lado he tenido una subtrama que es la de Mística tratando de convencer a Pícara de que puede ser feliz con un tipo que logra logra inhibir sus poderes y tratando de convencer y ahí te encuentras lo pequeño y miserable que puede llegar a ser Gambito a veces porque te lo dice o sea bueno ella puede ser feliz puede tocar algo y todo el hueón que está insistiendo que no que ella es mejor que eso y es verdad ella es mejor que eso pero pero él se siente perdido confundido por eso acepta que Apocalipsis lo convierta en muerte o sea el hueón se vende por el hecho de que él quiere volver a ser relevante sí y te va estableciendo cada uno de esos elementos entonces sin contarnos nada voy a mostrar primero las portadas nuevamente la portada de Apocalipsis que debe ser una de las mejores portadas del personaje que se ha hecho después nos encontramos con esto en donde vemos que claro el homenaje al traje de Chiro es precisamente a la era Apocalipsis y finalmente a los X-Men volando ahí el dibujante de toda la etapa de esta parte de la etapa que eran dos dibujantes uno era Viritan precisamente en algunos números y el otro era Salvador Larroca en esta oportunidad Salvador Larroca yo tengo mis reparos con el trabajo de Salvador Larroca me acuerdo que el tipo cumple muy bien cumple que evolucionó mucho con el tiempo si ustedes lo ven ahí está y que por momentos es capaz de esto de cosas maravillosas como esto sí pero que si te fijas acá esa cara se la hubiese mandado a hacer de nuevo Megateki de repente lamentablemente Salvador Larroca perdía proporciones es capaz de cosas muy buenas y de repente como que se le va un poco la mano por apurarse el tipo tiene todo el mérito del mundo como dibujante porque él es un dibujante rápido pero además cumple él se entinta si mal no recuerdo en la etapa de The Fraction con la roca en Iron Man él se pintaba también el trabajo parece que se coloreaba o se hacía el intentado o se hacía gran parte del trabajo estético del cómic entonces claro por ahí ya uno puede entender un poquito que él ha ido evolucionando con el tiempo si te fijas acá ese diseño es muy bueno lamentablemente esta historia termina con una posición en donde Apocalipsis le llega el momento de pagar entre comillas su deuda pero te quedas con la sensación de que eso no pasa y es porque claro los guionistas que vinieron después Maikari en especial se dedicó a otra parte de la historia se centró claramente desarrolla parte de la trama de lo que deja Milligan pero él le enfoca en lo que había pasado entre Gambito con Rook lo que viene inmediatamente después de eso es precisamente esto si ustedes se dan cuenta eso es Supernovas y que es cuando Rook se convierte en líder de uno de los equipos de campo y toda la trama que gira en torno a lo que pasa con ella las tradiciones que se dan precisamente tiene que ver también con Gambito con el desarrollo del personaje pregunta ¿es muy necesario haber leído lo anterior para entender esta saga? no no la puedes entender perfectamente porque Milligan Lorna y él le explica en dos viñetas que él la había encontrado y que después viene una pelea y que había aparecido una criatura verde y esa criatura verde todos sabemos que es Duke porque la dibujan y después Lorna se pierde y pum quedaste perfecto y esa es una de las gracias que tiene como autor Peter Milligan en general y bueno varios de los autores británicos que hemos mencionado o sea Morrison también te establece en dos viñetas juegan lo que pasó no sé pues en seis números porque el tipo tiene esa capacidad narrativa de poder establecerte y entregarte la información así que no era necesario leérselo el resto ¿ese cómo está editado? ¿tú lo leíste en el castellano? sí yo la tengo y yo la tengo en grapa yo la tengo en grapa lamentablemente en español no se ha vuelto a reeditar esa etapa considero que es una injusticia el portumbuque ya y por qué lo digo porque en la etapa de Don Cani tampoco se publicó completa ya Don Cani X-Men de esa etapa no acuerdo quién fue el guionista pero también pasa lo mismo no se publicó solamente en grapas y lo que se recuperó en los Marvel Deluxe fue precisamente desde la etapa de Drew Baker con con Karie hacia arriba porque son precisamente las dos las dos etapas más y cómo se llama una de las etapas más importantes y populares de la época ya no sé Fernando algún comentario al respecto es posible adquirirla o no si es adquirirla en este momento me parece que el otro día estábamos conversando con Fernando sobre el tema me parece que Marvel va a reeditarlas en Hardcover ya estaban mencionando de que esas etapas se iban a reeditar en Hardcover porque yo tengo por ejemplo el primer y segundo Hardcover que son de de la etapa de de Chris Claremont la vuelta de Claremont de nuevo al título en ese caso me parece que es X-Men de ahí te voy a mandar les voy a mandar fotos que es cuando aparece Laura y que la dibuja Alan Davis después la etapa de Milligan me parece que no la han reeditado en Hardcover se publicó en algún momento en Softcover en Free Paperback y después no más pero ahora por el tema de que los autores bueno Milligan todos sabemos quién es no necesitaría ni siquiera presentar credenciales pero estos tipos me parece que en la editorial quieren reeditar todo en Hardcover de esa etapa y que vale la pena yo creo que una de las grandes deudas que tiene Marvel en su momento es reeditar precisamente el material que viene inmediatamente después de New X-Men de Morrison porque bueno curiosamente etapas que son menos buenas o sea que en realidad no es que sean menos buenas sino que son mediocres como la de Chuck Austin en Uncanny X-Men que iban paralelo al New X-Men de Morrison se reeditaron se reeditaron en Trade Paperback y este material no se ha vuelto a reeditar bueno eso chicos lo vamos a dejar hasta aquí porque ya llevamos dos horas espero que las recomendaciones de lectura les hayan servido esta vez estuvimos bien variados creo yo y recomendamos puras cosas bien buenas parece así que nada chicos esperamos que lo hayan disfrutado cuídense mucho nos estamos viendo nos vemos chicos cuídense un abrazo chau buena semana chau 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 Gracias.